La Federación Nacional de Transporte Dominicano Fenatrado anunció para este viernes un paro nacional de labores por el alto costo de los precios de los combustibles. Este paro nacional se efectuará por seis horas, donde las más de 80.000 unidades de fenatrado serán paralizadas. Eso nos está afectando a todos los camioneros, que estamos trabajando en olla en cero, porque el combustible estaba a un costo más barato en los meses de noviembre y octubre, octubre y noviembre, que ahora. El barril estaba más caro y costaba 18 o 20 pesos menos que ahora que está más barato. Entonces imagina de qué manera podemos seguir sobreviviendo con estos precios tan elevados. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.